Me hace el favor y sacas a él, tú sabes que hoy lo saco yo. Pues vos te vas a aguantar, que esté Rigo y el papá. Porque después de esta fiesta, este matrimonio se acaba. Ya sé qué le voy a hacer a don Rigoberto. Una fiesta muy elegante por motivo de la graduación de Michelle se hizo en Medellín. En dicha fiesta fueron llegando los invitados y los primeros en llegar fueron Evaristo y su hijo. Y los durazgos se sorprenden, pues a ellos nadie los invitó y sus presencias molestan a las mujeres. Pero también llegaron Rigo y su padre, los cuales fueron mejor recibidos por las mujeres de Durango. Pero no por Pedro Durango, quien, tras de que en la presencia de Evaristo le molesta, le molesta aún más la de Rigo y su padre y sobre todo la de Rigo. Ya es hora de que los Durango lo conozcan bien, pero bien borracho. Gracias hombre, gracias. Pedro Durango discute con su mujer, pues ya le había dejado bien claro que no quería a Rigo en la fiesta ni en pintura. Pero ella por llevarle la contraria no hizo nada para hacerle caso. Y le dice que una vez termine la fiesta, termina su matrimonio. Evaristo arde de rabia y de envidia al saber que son menos recibido Rigo y su padre que ellos. Así que planea emborrachar al padre de Rigo para que los odien y los amen a él. Una vez llegó Rigo a la fiesta, Michelle no lo suelta y Rigo muy feliz con su compañía. Pero lo que olvida a Michelle es que su novio también está en la fiesta. Así que el novio enfrenta la situación y más cuando Michelle recibe de Rigo un sobresospechoso, el cual el novio será el que no abra. Y muy posiblemente haya problemas o peleas si encuentra algo que no le guste. Rigo me estaba entregando algo. ¿Eso qué es? No sé, Tomás. Ah, yo veo. La belleza de su primo está empeñado en que a mí me despidan. A Lucho no le gusta que su mujer trabaje para el alcalde porque es independiente de él. Y eso no le gusta por lo que aprovechan la información de las cartas que le escribió a la tía de Rigo para chantajear. Pero el plan no le funciona porque la mujer se da cuenta y los hace reunir a todos para dejar bien claras las cosas. Los dueños del equipo de Ciclismo quieren hablar con el comandante de la guerra ya que está extorsionando al principal patrocinador del ciclismo de Urrao. Para convencerlo que no lo extorsione para que pueda seguir patrocinando al equipo. Y según vi en un capítulo anterior, el man me gusta escuchar el ciclismo. Porque no sé cómo el señor descubrió que entre mi jefe y usted hay un romance. ¿Qué? ¿Cómo? Están haciendo por estos lados sabiendo a lo que se exponen. Es que necesitamos hablar con su comandante y queríamos saber si usted nos puede llevar hasta él.